Mientras en el municipio de Coasi Cesar despedían a la niña de 9 años Nurelis Rodríguez Tapias, quien falleció en el trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía que honda los municipios de Becerril y la Jagua de Ibirico Cesar, a su padre José Ángel Rodríguez Liñán se le fumaba la vida en la clínica Santa Isabel de Valledupar. Los traumas que sufrió en tórax y cráneo no le permitieron seguir luchando por su vida, de manera que se convirtió en la segunda víctima mortal del incidente que involucra al concejal y aspirante a la Asamblea del Cesar, José Mario Rodríguez Barriga. Que investiguen, que investiguen de verdad, porque la verdad fue que miren solamente, mirando las fotos como están los carros, se dan cuenta quién es, cómo, qué, ya, solamente con eso nada más, esas pruebas suficientes para que se den cuenta qué fue lo que pasó. La pequeña viajaba en compañía de sus padres y el hermano de 6 años desde Coasi hacia Bucaramanga con el objetivo de asistir a una cita médica porque padecía de Guillén Barré. A la altura del puente Maracas, el vehículo Chevrolet Otra donde se movilizaba, fue impactado por una camioneta Fortuner en la que se movilizaba el concejal José Mario Rodríguez Barriga. Que si la política es así, que esperanza tiene el país con un poco de borracho y un poco de sinvergüenza manejándose en la vía. Sentimientos encontrados embargan a la familia. Mientras intentan ser fuertes ante la trágica partida de la niña y su padre, el pequeño de 6 años, Ángel David Rodríguez Tapia, permanece delicado de salud en la clínica Laurán y la de Valledupar. Entre tanto, su madre, Snurelis Tapias Díaz, se recupera a una intervención quirúrgica por los traumas que sufrió en el abdomen. Yo no sé si me he estado de rabia o como estoy, pero están encubriendo algo. Y ahí es, no sé, porque el peso político se impone. RPT Noticias conoció que en horas de la madrugada de este jueves, el concejal José Mario Rodríguez Barriga fue remitido de la clínica Santa Isabel hacia la Laura Daniela tras sufrir una fractura en el brazo izquierdo. Entre tanto, se conoció que quedó en poder de las autoridades el conductor que conducía su camioneta y quien resultó ileso. La policía aseguró que una presunta invasión de Caril por parte del vehículo que ocupaba José Mario Rodríguez Barriga es la hipótesis que maneja.